La Flaca Guerrera La Flaca Guerrera Porque dije, ay caramba, esto es en serio Sí, casi le digo que no Y de hecho después que me dio el anillo Le terminé un par de veces O sea, yo sabía que me tenía que ir Lo que pasa es que no lo dije en televisión Pero yo sabía que tenía que irme ¿Y él qué hace en la embajada? En el consulado, perdón Es algo que no quisiera decirlo No es nada malo Pero él me ha pedido que por favor yo Que no abres Mantenga su trabajo Que por favor que te cortes la lengua Correcto O sea, sí te reta de vez en cuando Bastante Entonces prefiero no decirlo Y cuando me presentan a Dani Porque al principio Tengo una amiga que trabajaba Que trabaja en consulado Yo voy a presentar a un gringo a callar Que es el jefe de mi marido Y yo le dije Uy no, ñaña, otro gringo no Qué pereza Yo le digo no Y a él le dicen lo mismo Te voy a presentar a una chica a tragar en televisión El tipo me googlea Y dice No me gusta No me interesa Pero también se la Tanto al man Lo fregaron, lo fregaron, lo fregaron Que el man me manda un mensaje Y me dice Salgamos de esto Vámonos a comer Para que me deje de molestar tu amiga No te puedo creer Yo le dije ¿Sabes qué? No puedo Estoy en Quito, loco Yo sé que tú Dijen, voy a decir Ah qué casualidad Yo trabajo también en la embajada Estoy en Quito hoy día Salgamos de esto Vamos a almorzar Y salimos de esto Fuimos a almorzar Yo me iba al matrimonio de América Mena Nunca fui al matrimonio Y hasta he liado esto con Dani No te puedo creer Cuando lo viste Dije que este es el hombre de mi vida No, no De hecho cuando lo vi Él entró Dani Yo con tacos no lo alcanzo Es una mole Es un monumento Es una cosa enorme Entro Me acuerdo Me meto al baño Y le digo a mi amiga Es con codrilo donde No puedo Es muy grande Es enorme Dijo No Pero pudiste flaca Sí, sí pudiste ¿Cómo estás Dito? Contento Mariela ¿En qué etapa de tu vida te encuentras? Bueno Se dice que La vida de un hombre O de un ser humano Es como los minutos De un partido de fútbol De 0 al 90 ¿Y en qué momento estás en finales? Yo creo que estoy Ahorita Arrancando el segundo tiempo ¿Todavía creo que puedes estar En el primer tiempo? No Yo creo que el primer tiempo mío Terminó Cuando fallecieron mis padres Falleció mi hermano Y me quedé huérfano Sin familia Y allí Vino un cambio Un giro En mi vida Y el mito de Vito Muñoz Hogar Te desea el muñeco de la ciudad ¿Cuánto has aportado en tu vida? ¿Y cuánto te ha quitado? Mira Quitarme No me ha quitado nada Porque Nadie me quita lo bailado Ok Y aportarme Quizás Experiencia Yo siempre he dicho algo Que leí algo de una vez A un gran 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 Hombre de mundo Prefiero ser Inestable Y no infeliz Ok O sea ¿Te consideras definitivamente inestable? No Definitivamente no Yo creo que fue una etapa Por eso digo Mi vida ¿Y por qué estás estable ahora? Porque encontré una persona Que en todos los planos Me llena ¿En todos los planos que llena? Sí En todos ¿Qué tiene ella de diferente? Todos Ya pero Ok Todos Ella participa de las decisiones Más importantes que tomo al día Y es algo que A mí me hace sentir Que no solo tengo A mi lado Un cuerpo bonito Una cara bonita Sino también tengo Una mente Que produce Tengo un corazón Que transmite Entonces realmente Cuando uno Está al lado De una persona Que no solamente Tiene cara Cuerpo Rostro Y cadera Como es en la calle Tiene mente Y corazón Es cuando uno siente Una relación Íntegra Claro ¿Qué tenías antes? Compañía Entretenimiento Distracción Algo de eso Mira que esto que he grabado Elizabeth Va a tu favor Tú me buscas Te veo el video Para ti ¿Quién es el mejor Futbolista del mundo? De toda la historia Pero no hay que dudarlo El que ganó Tres mundiales El que ganó El que marcó 1200 goles El que se ha mantenido Luego de haberse retirado Siempre en el pináculo Siempre en la cima El único rey Que existe en el fútbol Pelé Pero si no hay que dudarlo No hay nada que dudarlo No Bueno y es la típica Pregunta siempre ¿Ronaldo o Messi? Son dos estilos diferentes A los dos los admiro Ronaldo porque es una personalidad Auténtica 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 Él hace lo que él siente Y Messi por la genialidad Eres virgen Eres virgen En algunas cosas sí Me imagino Oye ¿Cómo está tu hijo? ¿Ya cuantos años tiene? Bueno Ese es un tema Del que yo preferiría Este Por el momento Reservarlo ¿Pero cuántos años tiene ya? 33 33 Imagínate Me gusta para ti Ya mismo Si yo voy para atrás Y yo voy para adelante Sí Pero como no se puede Oye vida ¿Y no quieres tener más hijos? Eso Lo dejo para La imaginación No digo sí No digo no No se entienda poco Yo diría ni Ni No habla serio No es en alemán Que no es ni sí Ni es no Ni Puede ser Quizás Ya claro Mones que maravilla En plena plática Dime una cosa ¿Cuánto fue la última vez Que te pusiste de rodillas? O sea No No Puse de rodillas Para cosas buenas Y para cosas malas Y las buenas fueron Muy buenas Que para ti bueno Y que para ti malo O sea Dentro de esa clasificación ¿Qué me puedes decir? Hubo gente que me agradeció Que me ponen de rodillas Ah no te creo Y hubo gente que tal vez dijo No te perdono Y para orar ¿Tú no te pones de rodillas? No No Normalmente donde me agarra La oración es sentadito No en el avión Cuando se está moviendo Bueno Oye Déjame decirte A ver No me cojas Oye Tú eres peligroso No me agarres No me cojas No No me agarres No Es que bueno En mi país Esa palabra es otra Coger que Ah no te puedo creer Por eso te digo No me agarres No me agarres Ok perdón Mi hija Tienes que decirle No me agarres No Bueno que Hicimos un viaje A la isla de Mauricio En Sudáfrica Ajá Y volando Para llegar a esa isla En un avión De esos de dos pisos Dios mío Mira Yo dije Ya nos matamos Pero ya nos matamos El peor momento Es decir Ya nos matamos Dios mío Qué horrible Una tormenta La gente gritaba Lloraba Dios mío Por ahí pasó lo de Malasia No Lo del avión de Malasia No Ahí no estaría contándote aquí No claro Estaría en el fondo del mar Así sentado con el cinturón De seguridad Ay no cállate Pero Pero De verdad Y yo me mostraba Ya ves cómo son los hombres Que nos asustamos Horribles también Ah sí Pero Hay un momento En que frente a la mujer Ustedes se asustan más Pero hay un momento En que frente a la mujer No nos queremos asustar Y yo El único del avión Con temple de acero Pero los tenía aquí Claro Ya me imagino Me los agarraste Me los agarraste Están bien ¿Cómo se siente? Saca la lengua Para conflicto Qué poca Qué poca Qué poca Qué poca Qué poca acá Tú dijiste Tú dijiste No me cojas Y yo entonces tenía que ser No Bájame ese dedito Bájame ese dedito Oye bueno Oye Te gustan las ecuatorianas Sí Cómo no Mucho Es cierto que saliste alguna vez Con alguna Me Salí como a mí Me hubiera encantado otra cosa Pero como amigo Como amigo Pero se te hizo todo un show Todo se hizo un show Que te voy a decir una cosa Ajá Gracias a esos shows Yo creo que Le decía yo a Karo Y todo Le decía Gracias a esos shows Ella hizo un montón de cosas Yo cada que venía a ser monólogo Se llenaba Todo el rollo Entonces al final de cuentas Nos funcionó Pero Se hizo más show Del que era Porque era una gran amistad Y no No hubo nada Porque fue muy rara Por ejemplo Cuando tú eres amiga Coges así Amigo Coges así Agarras Agarras Perdón Cuando tú eres amigo Agarras así Cuando ya No eres amigo ¿Cómo agarras? No ya 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 No me mires con esa cara Es que tienes una mirada terrible Lo dices todo con los ojos Tenía impresión de qué ¿Qué? Pero sé que hasta aquí ¿Qué? Si yo ¿Qué? Si yo Si ya No ya Adán Si quiero pasarme un poquito más Lo que hago Sí ¿Qué? ¿Qué? No 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 Ya Me encantó No me cojas No me agarres No me agarres Poco ¿Sabes que me encanta de ti? Que eres tan famoso Y hablas de tu vida privada Con tanta O sea Con tanta tranquilidad Es que cuando no hablas Inventa Exacto Exacto Mejor dilo Dilo ahora Mejor dilo Exacto A mí me encanta que seas así Porque por lo general Te mandan más o menos Así como una lista No se puede hablar de esto No se puede hablar de esto Yo por aquí lo entrevisto Sí, también tiene un poquito de sabor El hecho de sabor de la vida privada ¿Qué preguntaría? ¿Cuándo fue la última vez Que agarraste a alguien? Que agarraste a alguien Pues yo creo que antes Salí de México Ajá ¿Y? Nada más le escribía Hola ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque yo estaba En el proceso de Yo estaba haciendo La mudanza de mi casa Ajá Y yo dije No le voy a hablar En tres meses O sea yo me impuse Y dije Hasta que yo ya esté bien instalado Tres meses solitos ¿Y ahí me la traigo? Ya No Ahí la voy Porque no vive en el DF Ah no vive en el DF ¿De dónde es? Ya estás preguntando mucho No ya Te mandaron la lista ¿Qué cosas no preguntar? Perdón 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 No me cojas Ya no te cojo No te agarro No me agarres Qué horror Porque cobró algo Que pudimos pagarle Claro Pero en 12 años Fue el único que cobró Vaya bien El único ¿Y fue la mejor entrevista? Digo Fue buena Dime qué fue Oye qué rico se siente Te cuidas mucho la piel Me cuida la piel Ya ya cállate Te pones crema y todo ¿Dónde más te pones crema? Bueno depende ¿No te da un lunarcito aquí bien lindo? No ¿Cuál lunarcito? Me corté No bobo Perdón 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 Bobo No bobo No bobo No 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 Este tiene esto Estás con ganas de que me pase la raya No te juro que no Te juro que no Te prometo que no ¿Vas a aguantarlo? Eres virgen Eres virgen Adal no No Es que es como bésame No 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 Pero para nada ¿Quieren la nota? ¿Quieren la nota de 8 columnas? Me llamó la atención Ese lunar Ese lunar ¿Qué tiene? Cielito lindo Se acabó En toda la boca Gracias Adal Me encantado Estar contigo Hueles delicioso Sí huele rico A ver Rico Este es como polo maquerizo Gracias chicos Ar Ganado Ay Me encantará Cont regards Me Mi Não Mis 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 Mis